Muy buenas tardes sanateros, muy buenas tardes sanateras, cuatro minutos casi cinco de la una del mediodía, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, ya estoy para los bifocales, 18.5, llueve, no llueve, llueve, no llueve, que tormentas a la tarde, que tormentas a la noche. Estaba en casa y dije, ¿qué hago? ¿Me voy con la moto o no me voy con la moto? Y si tengo un problema, como estuve el otro día con el tránsito en la marcha, que tuve que sacar una mala palabra del placar y decir, ¿me cago en vos? Algo que no decía hace siglos. En un momento dado estaba listo para venir a tomarme el subte y paró la lluvia. Agarré, subí a casa de nuevo por tercera vez, porque bajé primero, me olvidé la sube. Bajé segundo, me olvidé los anteojos. Bajé tercero, fue para buscar las llaves de la moto. Me subo a la moto, arranco por Avenida Libertador, se larga un chaparrón, pasa una camioneta, la 4x4 gigante, mientras que yo puteaba a una señora que cruzaba en rojo y que casi la aplasto. Esta hija de puta que yo que esto que lo otro, y de golpe pasa la 4x4 y me llena de barro, cara, casco, cabeza, anteojo, piloto, moto, portafolio. Dije, Dios es justo, Dios castiga sin palo ni piedra. Y me acordé de una historia que nos contaba la señorita Lucrecia en el colegio, que tiene que ver con los defectos y cómo vemos los defectos los diferentes tipos de animales. Cuenta la leyenda que una vez Júpiter, el dios más poderoso por sobre todos los dioses, le mandó un mensaje a los animales del mundo para que se reúnan y entre todos, un poco a nivel de, al tipo de concilio, al tipo de, no, ¿cómo se llama lo de la juntada de mayo, que quiere hacer mi ley? Pacto de mayo. Gracias, Brendita. Tipo pacto de mayo. Que cada uno hable sobre cómo se siente y corrija sus defectos, ¿no? Se juntan, puede ser en el Congreso total con la cantidad de, no voy a decir gorila, porque hay gorila de derecha y gorila de izquierda, y de centro, por supuesto. Pero vamos a decir, se reúnen en el Congreso de la Nación, eligen reunirse en el Congreso de la Nación. El primero llamado a declarar fue el mono. Entonces Júpiter le preguntó, escúchame, mono, ¿estás de acuerdo con tu cuerpo? A lo que el mono dijo, ¿yo tendría algún motivo para estar en contra de mi cuerpo? Mi cuerpo es igual al de cualquier otro animal. Soy sexy, soy peludo, soy simpático. Para mí, el que tendría que estar preocupado es el oso, que tiene ese cuerpo de almohada, que no va para ningún lado, es como una gota gorda que cae sin forma. Joder. Pegado al mono, le tocó al oso. Todo el mundo pensó que el oso iba a empezar a hablar mierdas del mono. A lo que el mono se puso atento. El oso, sin embargo, empezó a mostrar las cualidades de su figura. Soy duro, soy recio. Es más, hasta los gays tienen una categoría en mi nombre. Y mirá que los gays son picantes con el cuerpo. Ahora, creo que el que debe tener muchos problemas es el elefante. No podés andar por la calle con esas orejas enormes y esa cola tan chiquita. Es de for total, dijo el oso. Debido a que la reunión se estaba desarrollando bastante picante, todos los otros animales empezaron a fijarse cuáles eran los defectos del otro al momento de tener que hablar. Entonces, se acercó el elefante y dijo, me están discriminando. La naturaleza me hizo así. Yo no puedo hacer nada. La que tiene problemas es la ballena. La ballena que es una vaca vieja horrible y que encima te escupe para arriba. Ocupa un montón de espacio. Dios mío, no se puede que... Júpiter, que estaba como loco, dijo, yo los invité a que cada uno hable de uno, no a que saquen los defectos de los demás. Suspendió la reunión y se fue al cielo de nuevo. Desde el cielo miró qué hacían los animales. Y de golpe vio al humano que había llevado dos bolsas de basura gigantes, esas que usan los motoqueros para taparse cuando llueve. Y llegó a una conclusión. El peor de todos los animales, sea como sea, siempre era el hombre. ¿Por qué? Porque cuando le iba a tocar hablar, había llevado las bolsas para echar los defectos de los otros y olvidarse de los propios. A veces tenemos que mirar primero para adentro antes de gritar, me cago en vos. Porque si no, somos todos hombres. Pará. Sí. Bueno, hombres, mujeres, niños. Somos humanos. Y qué difícil es ser humano.